La buena semilla para hoy se encuentra en Mateo 5.44. Jesús dijo, Amad a vuestros enemigos, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en 1 Juan 4.18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La reflexión de hoy se titula, Amar a los que nos persiguen. Mensajes de cristianos perseguidos. Hace años, un domingo por la mañana, un cristiano rumano y amado Joseph Ton fue arrestado. Los interrogatorios comenzaron el día siguiente. Al mediodía, un general entró y ordenó salir a los otros dos oficiales. Entonces, comenzó a golpear a Joseph en la cara, en la cabeza, hasta que él mismo quedó exhausto. Días después, el general volvió. Los demás oficiales tuvieron que abandonar la habitación y Joseph esperaba ser golpeado de nuevo. Pero el general se sentó y le dijo que quería hablar con él. Joseph respondió, Me gustaría disculparme primero. El general lo miró sorprendido. Era él quien había golpeado a Joseph y no al revés. Joseph confesó que había vuelto a pensar en el día en que fue golpeado. Recordé que esa semana conmemorábamos la pasión de Cristo. Lamento haber gritado cuando usted me golpeó. Porque no hay nada más maravilloso para un cristiano que sufrir como su señor sufrió. Verdaderamente usted me dio el regalo más precioso que jamás había recibido. Muchas gracias. Joseph también dijo al general que había empezado a orar por él y por su familia. El general quedó tan impresionado que inmediatamente se disculpó. Más tarde desempeñó un papel importante en la liberación de Joseph. Nunca antes había visto algo así. Aquel a quien había golpeado anteriormente estaba orando por él y su familia. Mi amigo, el Señor nos libera del miedo y nos da amor por nuestros enemigos. Bienvenidos al canal Alesia. Un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video